En tierra extraña me encontraba Cuando llegó la noticia que agarraron a mi padre Me encontraba yo en batalla, en una zona de guerra Pensaba mucho en mi madre Me duele mucho en el alma, soy fuerte igual que mi padre Por eso no he de quebrarme Por dentro me destrozaba saber que llevaba a un preso A ese hombre que es mi padre Soy nacido ahí en los aguas, no me olvido de mi pueblo En Ranchito Michoacaro Me bajaron de la sierra para enseñarme el camino A cual comandar me llevaron En la sierra de Aguililla empezaba mi camino Ahí vi mis primeros pasos He luchado por la patria, rifado en varios combates Mexicano-americano Y cien por ciento Tres hermanos de familia Unidos hasta la muerte Que son Corjetito y Río La vida no ha sido fácil Pero siempre divertida Así la hemos vivido La carasco descendiente Se reindaga cien por ciento Otra vez se lo repito Yo manejo varios negocios Con un corte de soldado Y corazón de empresario Me quitaron a mi padre Me vale mucho en el alma A mis veintisiete años Y como el viejo no canta Él no sabe trajar leña Diez años me lo encerraron Viejo donde usted se encuentre Quiero que lleve presente Lo estaremos esperando ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!